Celebramos 803 años de la aparición de la Virgen de las Mercedes Cada 24 de septiembre la Virgen de las Mercedes es venerada en Venezuela La devoción a la Virgen de la Merced se difundió muy pronto por Cataluña y de ahí al resto de España, así como por Francia e Italia A partir del siglo XIII con la labor de reacción de estos religiosos y sus cofrades Con la evangelización de América en la Orden de la Merced participó desde sus mismos inicios la devoción y se extendió y arraigó profundamente en todo el territorio americano Para esas fechas el Santoral de la Iglesia Católica dedicada a la Virgen de las Mercedes un conjunto de fiestas patronales en varios pueblos de Venezuela Esta Virgen es patrona de Caracas y es nombrada en el siglo XIV como patrona del cacao En Info al Día reportó para ustedes María Bocache en Internacionales Ahora puedes pagar con una sonrisa Con Divisas Banplú cuenta custodia en moneda extranjera Paga tranquilamente con tu tarjeta de débito en Bolívares con cargo a tu cuenta en divisas y en cualquier punto de venta en el territorio nacional Un país se construye con líderes que le impulsan cada día gente que nos inspira Con Banplú juntos hacemos país En Banplú seguimos creciendo para servirte mejor